Vamos ahora a cambiar de información. Vamos nuevamente en vivo, pero ahora con Rocío Pachari. Adelante Rocío, ya tiene información sobre una actividad de Ocinermin. Adelante. ¿Cómo estás, Tanuz? Muy buenos días. Así es. Vamos a compartir con ustedes algunas recomendaciones en estas fiestas navideñas y de año nuevo. Ya todos en casa deben haber armado seguramente su arbolito. Y mira este tan lindo, pero tiene luces LED y no las luces incandescentes que podrían generar un accidente, un cortocircuito. Vamos a conversar sobre qué es lo que se debe usar y qué es lo que no esta mañana con Ronnie Sandoval. Él es especialista en Ocinermin y nos va a dar algunos detalles precisamente sobre algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo está? Buenos días. Acá tenemos estos supresores, estos picos, estos cablecitos. Lo que sí se debe usar y lo que no, que a algunos de estos nos suena familiar. Por ejemplo, miren este cargador que hemos visto algunos compañeros que todavía lo utilizan. Pero con estos detalles, Ronnie, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Muy buen día. Nos encontramos en la casa segura de Ocinermin. Y en este caso le vamos a informar qué es lo que no debemos de tener en casa. Por ejemplo, usted ya había mencionado muy bien sobre las luces incandescentes. Estas generan calor y al generar calor va a producir de que se recaliente todo este sistema de cableado con plástico y pueda generar un incendio. Tenemos también acá este que es nuestra extensión que normalmente tenemos en casa. Esto no es seguro, por lo tanto no debemos de tener en casa ni mucho menos este conector de encruz. ¿Por qué no es seguro? Porque esto no presta las garantías necesarias y el cable es muy delgado. Entonces, cuando conectamos varios artefactos va a producir una sobrecarga. Correcto. Tenemos aquí el enchufe. Cuando se encuentra en esta forma ya no debemos de utilizarla. ¿Ya se quemó algo? Ya se quemó porque aquí ha habido un cortocircuito interno, pero nosotros seguimos utilizándolo. Entonces, Ocinermin recomienda no utilizar este tipo de enchufes cuando se encuentran en esta forma, ni mucho menos los interruptores. Usted muy bien habló sobre el tema del cable. Normalmente seguimos utilizándolo. No debemos utilizarlo porque esto va a generar un cortocircuito y posiblemente una electrocución a ustedes mismos. Ahora, muy bien, tenemos esta... Antiguo, ¿verdad? Que es muy antigua, que todavía se mantienen en casa. Esto no nos genera ninguna seguridad. Por lo tanto, debemos proceder con su cambio. Entonces, ahora vamos a lo que sí se puede utilizar. Por ejemplo, este que tiene opción para varios conectores y que tiene una luz individual para cada uno, según qué es lo que se conecte. Estos que están ya modernos para los niños también, la seguridad y las luces. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar para que podamos hacer unas compras seguras? Efectivamente, lo que nosotros debemos de tener en casa son este tipo de luces LED. Estas generan un ahorro de energía y no recalientan los cables. Por lo tanto, nosotros debemos concentrarnos en comprar en lugares formales. Por este lado de acá, tenemos un modelo de casa. Y esta es la casa segura de Ocinermin. Entonces, aquí, como usted mencionó, este supresor de picos, que reemplazaría esa extensión que usted tiene, que la mostró anteriormente. Y puede ver que tiene entradas independientes y cada uno con un switch. Yo voy a utilizar la licuadora. Lo único que hago es presionar este botón. Luego pasamos acá en la parte de la cocina. Ahí está el pauta, ¿no? La cocina, qué pasa el 24, el 31 con el apuro. Olvidamos el balón de gas. ¿Y cuán importante es estar seguros de que está bien conectado, cerrado? Bueno, efectivamente, lo que tenemos que tener en cuenta es siempre prestarle atención a la cocina. Nunca desatenderla ni dejar que los niños se acerquen a ello cuando estamos tratando de cocinar nuestros alimentos por estas fiestas. Ahora, muy bien, este es nuestro balón de gas que tenemos normalmente en casa. Lo que tenemos que hacer y contar con ello es un regulador de perilla. Este regulador de perilla nos va a permitir tener una conexión segura al balón de gas. Así mismo, la manguera que acompaña a este regulador. Y este regulador está con la inscripción GLP y tiene fecha de vencimiento. Muchísimas gracias, entonces, por estos detalles. Una casa segura, una Navidad segura, una familia segura es el mensaje que Osinermín quiere traer esta mañana a sus hogares. Tanús, regresamos contigo, Estudios Centrales. Gracias, Rocío, por la información. Recordad, además, que generalmente en estas épocas del año aumentan los incendios, por lo tanto, hay que tener en cuenta las recomendaciones. Gracias, Rocío, por la información. Y las recomendaciones también que debemos tener tienen que ir en torno a las reuniones que vamos a tener en las casas por la Navidad, por el Año Nuevo, para comentar sobre las recomendaciones.